Las cifras de uno de los grandes problemas medioambientales contemporáneos son imponentes. A pesar de las múltiples iniciativas relacionadas con el reciclaje, los volúmenes de residuos que generamos son estratosféricos. Nos dicen estos datos hasta 2013. Los gallegos generamos a nivel doméstico, todos juntos, más de un millón de toneladas de desperdicios al año. Una cifra que se ha visto reducida con la crisis, pero no lo suficiente. Por persona, los datos también asombran. Dejando a un lado el volumen de residuos que genera la industria, cada gallego genera más de un kilo de basura al día. Pero ¿hay forma de solucionarlo? Nos preocupa a nivel particular y a las administraciones. La mitad de la basura que genera cada gallego al día es materia orgánica. Hay una sencilla forma de reducir a la mitad estos residuos haciendo compost. La Diputación de Pontevedra se ha propuesto generalizar esta práctica de reciclaje implantándola en toda la provincia. Patricio lleva 12 años elaborando compost en su pequeña huerta de Pontevedra. Esto fa ese llesto para oxigenar un poco aquí en el fondo. ¿Y usted de qué bota? Todo, todo, desde las podas, todas, hasta el resto de las comidas. Con este compostero y dos gallinas apenas genera residuos. O se plabañan, un botella, un resto de patatas, un resto de arroz. Economizo también en darle de comer. ¿Y dan ovos? Dan ovos, dos vos. ¿Y cuánto basura deja de xerar? No sé si llegaré a elevar ni por mes dos o tres kilos. Este es lo que sale de ahí, terriña limpia. Patricio lo hace por iniciativa propia, pero los pontevedreses tendrán una ocasión de sumarse al compostaje. La Diputación se ha propuesto generalizar esta práctica en la provincia, en el entorno rural, pero también en el urbano. Se implantará primero en 23 de los 61 municipios. 450 gramos todos los días generamos de materia orgánica que podemos, en el mejor de los casos, separarla y que no vaya para el circuito que ahora mismo va, que sería para la incineradora de Sogama. Este es uno de los composteros comunitarios que se instalarán. Depósitos bien aireados donde los vecinos arrojarán restos orgánicos. En este caso, restos de comida y la poda del parque, triturada. Mezclamos los dos a partes iguales o más o menos y con eso suficiente. Estos contenedores trabajan solos. Cada vez que aportamos nosotros el material sí que tenemos que moverlo un poco para airear. Y luego aparte habrá un técnico que se encargue, no solo al aporte, sino dos o tres días por semana, darle un buen meneo porque necesitan aire. Los microorganismos que se encargan del proceso necesitan trabajar en presencia de aire, de oxígeno. Este consultor ambiental ha puesto en marcha composteros en el país vasco y navarra. Ha viajado a Galicia para impartir clases en este curso de formación que ya se conoce como la facultad del compostaje. De aquí saldrán los primeros 20 técnicos que supervisarán los contenedores para garantizar el éxito del proceso. Da igual que no tengas un jardín, con que tengas ganas se puede hacer compostaje. En cuatro meses en estos depósitos se genera compost, una tierra con una gran dosis de nutrientes que se repartirá entre los vecinos que la demanden. Es un proceso rápido, sencillo e inoloro. Una vez que remueves la mezcla, como ya la estás airando, ya el olor ha dejado de producirse. Y si sigue oliendo es que estamos haciendo algo mal. El Consejo de Pontevedra apuesta por este proyecto. En el plazo de un año retirarán los contenedores verdes en el entorno rural y los sustituirán por composteros como estos. La Diputación se plantea crear incluso compogaliñeiros, gallineros comunitarios, donde los vecinos lleven las sobras de su comida para alimentar estas aves. A cambio recogerán los huevos una vez por semana. El movimiento de las patas de las galiñas va aireando toda esa producción y va generando el proceso de fermentación. El plan es ambicioso, como también lo es la norma comunitaria que nos obliga a reciclar el 50% de la basura que generamos en el año 2020. Ahora mismo estamos en el 10%. ¿Seremos capaces de adaptarnos los gallegos a esto de compostar? Hoy les vamos a consultar, le vamos a consultar todas nuestras dudas sobre esta iniciativa pionera de la provincia de Pontevedra, precisamente a una de las personas que está asesorando a la Diputación sobre el tratamiento de residuos. Abrimos en directo una ventana hacia Santiago. Carlos Pérez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Todo suena muy bien, Carlos. El compostaje es más económico, es más ecológico. ¿Qué fallos se temen de esta implantación pionera en los primeros pasos en el rural? Bueno, temer, temer, non se temen. Fallos, esperemos non ter fallos. Reticencias. Reticencias, sí. Bueno, eu particularmente llevo moitos anos trabalhando en compostaje, básicamente en compostaje industrial, e ahora a primera vez que traballo para un organismo público, no que, digamos, o ciudadano é o elemento relevante. En principio, o Consello de Pontevedra é máis a Diputación, o sea, toda a provincia, ten unhas características moi particulares, porque temos aproximadamente unos 7.000 núcleos de población nunha provincia moi pequena, o sea, temos máis núcleos de población, asentamentos de población, por encima de Castilla-La Mancha e León xuntos, solo na provincia de Pontevedra. É un elemento relevante que indica que ningún método servirá para tratar ese lixo, porque é o que estaría movendo o lixo de lugar. O que se van a instalar, Carlos, son composteiros comunitarios, no que nos contábanos a compañeira Viviana, que van ter que ir os veciños do núcleo rural que sexa e ir levar a súa basura orgánica ali, como se fosen uns contenedores, non? Exacto, sí, sí. En realidad, temos tres chanzos, non? Dada a distribución de población tan atomizada, para núcleos moi pequenos, quere decir que non acaden os 60 habitantes nun radio de unos 150 metros, o sea, un espacio reducido, o compostaxe a única posibilidad viable é a compostaxe individual, o sea, cada quen debe compostar na súa casa, na súa horta, no sú patio, etc. Tan só cando academos ese número mínimo, de 60, é un número referencial, poden ser 55, 54 habitantes nun radio pequeno, xa pasamos a compostaxe comunitario. Compostaxe comunitario, tecnolóxicamente igual que o compostaxe individual, pero a masa crítica que sacada permite cinéticas máis aceleradas, é máis eficiente, pero tamén máis complicado no sentido de que tratamos moito máis lixo. O límite que poñemos nos, hasta 300 habitantes aproximadamente en ese radio. Un dos aspectos máis comentados desta iniciativa é que se está formando a personal, porque claro, entendo que eses composteiros van ter que ter unha xestión, non é de xa o lixo da materia orgánica en marchar. Exacto. De feito, é xe o punto clave e un dos elementos diferenciadores do noso plan con respecto a, prácticamente, a totalidade dos planes anteriores. Como compostaxe un proceso, digamos, moi doado e que se produce na natureza de modo recurrente nos bosques, etc., atribuíese a fama de que vai xo. Iso é certo, pero é unha verdad a medias, unha verdad a medias, porque, de feito, é un proceso aeróbico que require, polo menos, un cuidado de oxíxeno. I iso non é doado se temos unha amoreamento de materia. O amoreamento de materia é imprescindible, porque se non existe amoreamento non hai posibilidad de subida de temperatura. E, entón, non temos un dos elementos que permite garantir non problemas de patóxenos, de microorganismos que podan ser proseliticales para a salud e que son eliminados por temperatura a partir dos 55 grados. O sea que é imprescindible acabar esta temperatura. É algo que, hasta ahora, non se ten, digamos, cuidado suficientemente e o único xeito é ter personal preparado que saiba como actuar para corregir defectos e para que sempre estemos en temperaturas termófilas, por encima dos 50 grados. Carlos, para que todo mundo entenda, irían a esos composteiros todo que agora separamos como materia orgánica cando separamos a nosa basura, o noso lixo? Iso seria o desexable. O seu seria que fora o 100% desa materia orgánica, uns 400, 450 gramos que producimos, eso o temos testado, por persona e día. Cando falamos de compostaxe individual, como o lixo non sale de casa, o sea, ti compostas na túa propia casa, de feito, sería prácticamente imposible que non compostaras todo porque non sale da túa casa, non chega a ser lixo. O compostaxe comunitario é un paso relativamente máis complexo. Primeiro porque require colaboración dos ciudadanos como unha comunidade de veciños, a ese defecto, o sea, que mínimamente entenderse, e segundo, que sale da casa. O sea, que tens que recollelo separadamente, metelo nun cubículo adecado ou nunha bolsa, e elevalo hasta composteiro comunitario. O feito de que nos non permitamos, digamos, unha forma de falar, que o ciudadano teña que recoller máis de 150 metros, é evitar que a xente que participe non teña que facer un sobreesforzo ou sobre a xente que non participe, eleva o seu lixo de manera convencional ao contenedor que ten a unha distancia entre 50 a 150 metros. Digo eixo esto, Carlos... Aquí simplemente, en lugar de... Sí, perdón, digo eixo esto... En lugar de o contenedor... Sí, sí. Porque xa nos da preguiza, en moitos casos, separar o nonso lixo, sempre se pensa, bueno, veña, botamos aquí un pouquinho de todo, pero claro, aquí ten que ser materia orgánica como é debido, non? Eh, bueno, materia orgánica, o que é a materia orgánica protestible, o sea, que os restos de comida, tanto de preparar a comida como de despois de cociñar. Hay moito mito asociado a que hai certas precauciones excesivas, máis que nada por desconhecimento, que preconizan que non se deben botar, por exemplo, restos de peixe, restos de carne, que son proteínas moi lábiles, fácilmente degradables e que realmente hai que ter un pouco de cuidado, pero que son perfectamente tratables por compostaxe, tanto caseiro como comunitario, moito máis incluso en plantas comarcales, que sería o terceiro chanzo do noso plan. Carlos, e despois, onde se vai a espallar ese compost? Pois o compost, no caso de compostaxe individual que produces na tua casa, non sale igualmente da casa, porque iso é o que se emplea para as tuas plantas. Aproximadamente de cada 100 kilos de lixo que entra en compostaxe, prodúcense non máis de entre 15 e 20 kilos de compost acabado, quere dicir que un ciudadano producirá moi poucos kilos a cabo do ano co seu propio lixo que daría apenas para utilizar nas súas plantas da súa casa. No compostaxe comunitario sí que se produce unha cantidad superior, posto que vai moito máis lixo, e ademais está no exterior, digamos, está en unha instalación que é de calle ou de plaza. Entón, aí nos proponemos a creación de espacios hortas urbanas, pequenas hortas urbanas ou espacios asardinados onde se emplee ese compost. Alternativa a outra seria que os partícipes que elevan ali a súa materia orgánica retornen con un saquinho de compost que ao fin e cabo foi feito co seu lixo para a súa casa. Carlos, este proxecto ten un horizonte claro, 2000 da Zasete, pero que vai pasar coa xente das cidades, non se contempla que os que viven nas cidades podan tamén facer compost ou iso é unha auténtica tolería? Bueno, tolería non, pero sí que é un reto, non? Digamos, o compostaxe individual é algo que depende da voluntad individual, dunhos certos conocimentos que nos daremos porta a porta con equipos técnicos nosos e pouco máis, é algo realmente doado. O compostaxe comunitario require unhas certas precauciones adicionales máis que nada por un factor de escala e porque traballase comunitariamente. Entón, hai que ter un mínimo de entendimento igual que se teñen que entender os veciños para solucionar problemas de escala ira, non? Para agrupaciones de ciudadanos por encima de 300 habitantes, o sea, tampouco é moito, pero é unha cantidad que en Galicia non sacada fácilmente, nos proponemos a recollida selectiva desa materia orgánica elevada a unha planta comarcal. Unha planta comarcal que solo recibiría lixo orgánico selectivo e que estaría, según as nosas instrucciones, non a máis de 25 kilómetros de donde se está producindo ese lixo. As plantas comarcal que nos proponemos, que é o terceiro chanzo do noso plan, estarían entre as mil e as tres mil toneladas de lixo orgánico para entendernos, digamos, en lenguaxe coloquial, acabarían desde unha vila de unos oito oito o dez mil habitantes até unha vila pois estilo Vila García de unos 30 o 35 mil habitantes, non máis. Pasar a unha ciudad grande sería moito máis complicado. Carlos, xa para rematar que se nos está a rematar o tempo, eu entendo que esta sería unha opción ideal para a industria e incluso para a hostelería, non? Efectivamente, eso, o sea, eu falo de, digamos, do problema dos ciudadanos que é moito máis complicado posto que son moita xente, polo tanto, hai que chegar a eles e instruílos, pero, por exemplo, un gran restaurante donde se produzcan pois 200, 300 kilos de lixo orgánico día é moi doado de tratar in situ sin recollida en elementos digestores aeróbicos moi simples como que, hoxe, por exemplo, non sei se se mirou unhas imágenes o que temos montado na cociña da escola de hostelería de Príncipe Felipe o Carlos Oroza donde producen de orde de os 200, 210 kilos diarios e é tratado en un compostador dinámico de un xeito moi doado Pois, Carlos Pérez, noraboa por este proxecto e grazas por atenderos xa máis que contar boas noites Boas noites moitas gracias a vos Hoxe nos despedimos con la que ha sido a noticia del día 8 de marzo de 1975 en esa jornada pero hace 41 años la ONU institucionalizaba el día de la mujer unha jornada que se celebra bajo el lema por un planeta 50-50 en 2030 demos el paso para la igualdad de género son muchas las entidades y colectivos que se han sumado a esta reivindicación hoy alumnos del Instituto Secundario de Arzúa han elaborado unos videopoemas en los que invitan a reflexionar sobre la desigualdad y los estereotipos instalados en nuestra vida cotidiana Seguro que más de uno y una se siente reconocido en este trabajo una llamada a la reflexión que esperemos sea escuchada y no solo este 8 de marzo para que las abuelas del futuro no tengan que pasar por lo mismo que han padecido las nuestras eso de que trabajar en casa no era trabajar Caras conocidas como las de Yolanda Castaño Rosa Cedrón o Isabel Blanco también han puesto su rostro a esta jornada cantando junto a Mujeres Anónimas la popular canción de Mari Trini Yo no soy esa Es una campaña del Centro Comercial Espacio Coruña actrices, profesionales en orquestas servicios de limpieza bomberos madres, hijas todas llaman la atención sobre lo que supone conmemorar este día con ella nos vamos con ellas Con estas preciosas iniciativas nos despedimos hoy se quedan ya con toda la actualidad y el análisis de la mano de nuestros compañeros de Vía V mañana más más que contar a las ocho y media no nos falten de los demás si en verdad me quieres yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca yo no soy esa que pierde esperanza